y bueno mis amigos el día de hoy vamos a ir a detectar y ya tengo aquí el detector listo vamos a ir a detectar bueno amigos hoy voy a ir a detectar aquel lote que ven por allá todo ese lote que está ahí todo ese pedazo de lote que está ahí es lo donde voy a intentar detectar obviamente voy a empezar primero por estas partes de aquí más cerca entonces amigos bueno voy a prepararme voy a sacar detector voy a ponerme los guantes y empezamos bueno amigos llegó la hora de empezar vamos a darle aquí primero a esta zona a ver qué sucede vamos a empezar por aquí bueno vamos a encender el detector primera señal aquí que fijo es un clavo fijo es un clavo esta es la primera señal vamos a ver fijo es un clavillo pero nada que nada que aparece aquí me viene a acompañar perrito bolita vaya para allá vamos a ver está más acá vaya para allá bola está un poco caliente este sol vamos a ver amigos vamos a ver esperemos que sea algo algo interesante está más arriba supuestamente creo que aquí está así aquí está aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo compañeros es un es de la pala de hecho vean aquí está era de una pala primer hallazgo primer hallazgo es como sí como de una pala bueno amigos esto interesante vamos a seguir nos vemos en la siguiente señal bueno amigos esto bastante interesante ese hallazgo de la pala aquí está esto interesante bueno vamos a ver a ver si queda algo no listo ok tapamos el huequito tapamos el hueco y seguimos hay un hormiguero hay un hormiguero aquí tenemos otra señal amigos vamos a ver de qué se trata vamos a ver está bien fuerte este sol ahorita son aproximadamente las cuatro de la tarde y hay un sol como si fuera de mediodía voy a pasar el detector nuevamente es aquí más arriba vamos a ver está aquí en este pedazo que acaba de sacar vamos a ver vamos a ver un clavo bueno amigos un clavo vamos a tapar y seguimos bueno amigos seguimos vamos a ver vamos a ver cómo nos va aprovechando amigos este espacio quería invitarlos a que se suscribieran a mi canal de youtube y a que me sigan en las redes sociales en facebook como detección costa rica y en instagram como detección metálica costa rica les agradecería el apoyo vamos a ver vamos a ver vamos a ponerle más sensibilidad porque lo tengo con una rayita nada más porque puede aparecer mucho metal ferroso pero vamos a subir la sensibilidad un toquecito más tal vez detecte algunos objetos que estén a una profundidad más ves de aquí aquí tengo una señal mientras no sea un clavo todo está bien vamos a ver una vueltita redonda aquí el bequito vamos a ver vamos a ver bueno voy a pasar el detector a ver qué tal sí sí está aquí vamos a ver aquí no hay nada aquí sentí como una punta usó un clavo entonces creo que sí clavillo vamos a ver si sigue sonando no era este ah bueno aquí hay otra señal vamos a ver creo que está aquí vamos a ver creo que está aquí vamos a ver aquí aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí está un alambre un alambre bueno amigo voy a tapar todos estos huecos no me está yendo muy bien bueno que se puede esperar aquí en un potrero solo estas cosas pueden aparecer bueno amigos vamos a seguir vamos a seguir no vamos a perder la esperanza vamos a perder la fe encontrar algo algo por lo menos un poco llamativo vamos a ver por acá donde están estas piedras bueno si vamos a ver los invito a que me vayan a seguir amigos en instagram y en facebook detección metálica costa rica y los invito a que se suscriban a mi canal les agradecería el apoyo aquí está un poco en charro al lado ya no pita nada vamos a ir a acá donde hay menos monte la verdad que aquí está muy en charro al lado vamos a subir un poquito la sensibilidad vamos a ver ahí no hay señal pero voy a ver si encuentro otra primero mucho metal ferroso vamos a ver como como aquí me sonó de una vez pedazo de varilla seguro varilla construcción un pedazo de varilla construcción voy a ponerlo por acá por la esquina para ahora agarrarlo con todos los demás objetos ahorita vengo por aquí de hecho ahí lo tiro allá va el bus ah bueno ya por lo menos bajó el sol ya está está así nubladito ya es tarde ya van a ser como las 5 de la tarde creo que aquí en este terreno se ve sembrado yuca creo no estoy seguro bueno aquí tengo otra señal vamos a ver vamos a ver vamos a ver amigos por aquí aquí en este lote hay ganado pero espero que no me lleguen ahorita todavía está la señal por aquí voy a aprovechar y enviarles un saludito a mis amigos de Club YouTube CR un saludo a todos ellos que me apoyan a mis colegas también de detección saludito estamos dándole duro a ver que sale creo que es un clavo también ahí ya llegó el sol otra vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me voy a pasar el detector primero sigue aquí en el hueco creo que son como clavos es lógico que aquí hayan clavos porque fijo de las cercas ves aquí hay uno de las cercas y todos los trabajos que hacen obviamente van quedando residuos ferrosos entonces di fijos de todo eso estoy medio cansado ya pero bueno vamos a seguir dándole amigos vamos a seguir dándole a ver aquí está el otro tuquillo bueno amigos aquí estamos tapando el hueco estamos tapando el hueco aquí estamos la gente pasa y se queda viendo rara la vara seguro dicen que estará haciendo ese mae ahí con una pala que estará enterrando está muy raro ojo 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 aquí vamos a ver de qué se trata vamos a ver por aquí rapidito vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde quedó parece que está más arriba aquí listo vamos a ver siempre que que pita vengo y hago el hueco lo paso nuevamente y resulta que era más arriba vamos a ver vamos a ver aquí supuestamente aquí supuestamente vamos a ver que no se me pierda voy a pasar primero este nada por aquí nada por aquí seguro sigue siendo este era este que cayó era este que cayó eso era puro hierro puro hierro puro hierro bueno no importa vamos 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 a cualquier momento aparece un tesoro pirata cualquier momento tranquilos en cualquier momento aparece un tesoro de tres mil años aquí hay un hallazgo a simple vista pero es un asiento de cleta un asiento de cleta vean que bueno apenas para ir al tour de francia no está entera bueno gente voy a ponerlo por ahí asiento de cleta aquí lo voy a poner vean abuelita después de que hago un hueco yo él termina de mejor dicho me saca la tierra donde yo ya lo tapé y todo ¿qué busca huevón? ¿qué busca? bueno seguimos esta tierra está bien dura aprovecho aquí un ratito amigos para comentarles que seguro mucha gente cree que 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 saca puro oro y plata y todas esas cuestiones y no no es así bueno al menos en los casos que es detección 100% real no es así hay días en los que usted puede sacar algo hay días en los que usted ni una ni un pinche clavo se encuentra aquí la vi huepucha como tres horas para sacar esto una grapa bueno amigos vean esto es lo que voy a hacer voy por aquí por aquí y voy a detectar allá que el pedazo el pedazo de ahí aquí aquí más o menos esa zona más o menos esa zona de ahí por lo menos está más fresquito hay árboles y es que me falta todo eso obviamente yo detecto ahí por partecitas pero yo estoy asoleado mejor me quedo por aquí aquí parece que pasaba gente entonces es más probable de que haya algo porque bueno fui ya les muestro en toda esa parte gente bueno empecé desde allá allá está el portón viniéndome por esta parte esto 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 esta orilla fue digamos lo que saqué falta toda esa parte todo todo eso eventualmente tal vez vaya pero ahora me voy a pasar para acá aquí viene la cerca y me tiro aquí por detrás como está detrás de la casa quizás hay más cosas es mi lógica porque aquí la verdad que no hombre solo la pala allá al principio y puras varas de cerca y pedazos de alambre entonces eso es lo que voy a hacer voy a irme para allá esta botella estaba silvana esta botella de que será se parece a una que que me encontré una vez pero esta no dice nada se parece a una de hecho por aquí les voy a dejar el video para que vayan a verlo se parece a una botella que me encontré una vez bueno ahorita la guardo escarbe escarbe ahí arranque ayúdenme un toque bueno amigos vamos a seguir vamos a seguir por aquí vean amigos lo que apareció aquí a simple vista un gancho un gancho de estos como de de chusa para pear varas voy a ponerlo por aquí con la botella vamos a ir un pedazo de lata bueno amigos creo que voy a finalizar el video por acá bueno no me encontré la verdad que cosas muy interesantes pero bueno es una aventura más un episodio más y todo todo cuenta termine aquí por esta zona prácticamente bueno solo el gancho y la botellilla que está vacilona bueno amigos ya terminé de detectar ya me vine bueno de hecho se me apagó el cel entonces me tuve que ir para la casa y regresé pero solo encontré ahí un un hallazgo ahorita se los muestro que obviamente no puede grabar pero bueno quizás no salieron cosas muy interesantes pero bueno estuvo vacilón y voy a mostrarles lo que saqué bueno amigos aquí están los hallazgos del día de hoy bueno empezando por acá un clavo una grapa otro clavo este este coso de pala que estaba por ahí también este fue el primer hallazgo de hecho después cuando me fui para la otra zona encontré esta chusa me encontré esta botella y me encontré esta botella también que es de emicina creo para el ganado yo la lavé bueno por dentro está sucia todavía pero yo la lavé y esta pedazo de cuchara también y el hallazgo que no grabé fue este que no sé qué será esto tiene así como como una no sé como que iba junto con esto no tengo idea si alguien sabe puede comentarme ahí pero no no tiene forma la verdad bueno amigos si te gustó el video dale like chau 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 chau